Mientras tanto, en Chiapas, el IMSS puso en marcha el módulo hospitalario temporal número 38 en Tuxtla Gutiérrez, el cual está diseñado para pacientes con COVID que son atendidos en el Hospital General de Zona Número 2 y que se encuentran en proceso de recuperación. Tiene 38 camas y 200 trabajadores de la salud. Esta unidad médica se estableció en la capital chiapaneca, en donde se concentra el 40% de los derechos habientes del Seguro Social. En el marco del Día Internacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, el doctor José Manuel Hernández Arias, gerente médico de psiquiatría del Sistema Nervioso Central de Grupo PISA, señaló que la terapia conductual, incluida la capacitación para los padres, es el tratamiento ideal para abordar este padecimiento. Y explicó que cuando el trastorno no es tratado en la infancia, los individuos pueden presentar alteraciones conductuales en su vida adulta. Y en esta pandemia, el crimen organizado no solo ha encontrado en Internet un caldo de cultivo para seguir robando, para hacer diversos delitos. En el mercado de distribución de medicamentos falsos en contra del coronavirus se han encontrado otra mina de oro. De acuerdo con datos de la Oficina de la ONU en contra de la droga y el delito, los grupos criminales se han aprovechado de la incertidumbre que existe en torno al virus y llenan la demanda de insumos médicos falsificados, especialmente mascarillas, equipos de protección para personal sanitario, por lo que se ha hecho un llamado a incrementar los esfuerzos internacionales para cerrar brechas y reforzar legislaciones.